Hola chicas Hola mi gente, bienvenidos a un nuevo video Este es un video de muy muy abajo Este es un video de muy muy abajo Karina el cepillo tenes Dejatelo Una foto que te tome la cogema Y ya está Y ya está Y ya está Enivade Mira Estaba ¡Suscríbete! 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 ¿Qué rájate? ¿Y estaba en la hora de que venía el agua? ¡Sí! ¡Es mejor así porque aquí veo yo! ¿Cómo está la margen? ¡Suscríbete! 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 ¡No llegan! ¿Esta va a llegar? ¡No llegan! ¡No llegan! ¡Suscríbete! 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 ¡Mira qué chido! ¡Muy bien! pero de allá para acá más que cuando uno se moja como se usa aire vamos a deportar yo quiero una que bonita mira que bonita mira más que este buenas ¿sí? sí es que trabó la lente ajá todo bueno a mí aquí ves buenas tardes ajá bueno dice buenas tardes y yo creo hacer algo así dudas dudas hacer algo así buenas tardes todo bien y yo creo que quizás 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 como ya todavía tengo que estar ¿no? bueno está como más que en Salvador cuando nos levantamos la cabeza ya ves oso Dory porque todo se te olvida oso Dory 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 caramón 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 el 10% Marta no va la carga aquí no está faltando aquí no está faltando pero creo que lo terminamos con él y ahora los dos un poco de 30 todavía no falta no es el 10% de carga no es el 10% no es el 10% no es el 10% que le voy a acariciar ay dios que así en hasta vacía rojo la vacía no es que vivía miria no es el 10% pero como que es fechada me dio que le voy a acariciar ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Y vos por qué no avisas? ¡Gracias! 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 Bueno, mi gente, nos vamos a despedir. ¡Despídate! ¡Bye! ¡Besos! ¡Gracias!